Vamos a intentar conectarla, a ver si nosotros... Si no se escucha, si no se escucha. Quiero decirle a la doctora que ya está puesta en el vivo. Doctora, buenos días, ¿nos escucha bien? Buenos días, yo los escucho muy bien, no sé si ustedes me escuchan a mí. La escuchamos perfecto, doctora. Bueno, me gustó, Fernando, que esa introducción que hiciéramos de la importancia del nacimiento prematuro en el mundo, porque realmente hemos avanzado en la medicina en muchos aspectos, pero todavía nos corresponde profundizar en el cuidado de la maternidad desde sus inicios, y diríamos desde su etapa preconcepcional, para que la mujer llegue a un embarazo deseado, con todas las condiciones de salud posibles para llegar a un bebé de término. Y uno piensa, doctora, a largo plazo, que una criatura que nació de forma prematura puede llegar a tener algún tipo de dificultad, o no, quizás, por eso le quiero preguntar, ¿cuáles son esas consecuencias a corto y a largo plazo de los bebés que nacen prematuramente? También, bueno, Ernesto, ya que lo nombró la tecnología de hoy, ¿cómo incluye? Bueno, digamos que si vamos a hablar de los prematuros, como los bebés que tienen menos de 37 semanas al nacer, tenemos una variabilidad en cuanto a la sobrevida y la calidad de sobrevida, según nos acortamos en edad gestacional, más riesgos hay. Menos de 32 semanas, estamos hablando de prematuros de un riesgo importante, de 32 a 37 semanas, según las semanas que se van escalando, el riesgo es menor. Y todas las acciones que nosotros ponemos hoy con la tecnología tienen que ver con los prematuros extremadamente de bajo peso, que son los que tienen menos de mil gramos. Nosotros en la provincia de Mendoza ya tenemos sobrevida de bebitos de 400 gramos, o sea, de 24 semanas, eso habla de que la tecnología avanza muchísimo. Puede que estos bebés, alrededor del 70% de estos niños queden sin secuelas, pero el 30% o el 20% de los niños que van a quedar con secuelas es el 100% de la historia de los padres que tienen esos hijos. Entonces nuestra propuesta de la Red de Manos Unidas, que venimos trabajando desde el año 2018 en acompañar a la prematurez, es poner el énfasis y poner en la agenda pública la necesidad de la prevención de la prematurez. Tenemos un antecedente muy importante porque en la pandemia, países del primer mundo como Finlandia, demostró disminución de la prematurez al estar las personas aisladas de los riesgos ambientales. Sabemos que el 12% de la prematurez tiene que ver con el riesgo ambiental. Entonces hay mucha acción que la comunidad tiene que hacer alrededor del cuidado de una mujer embarazada. También en el Hospital Italiano de Buenos Aires se demostró que la población que asiste a este hospital, que es del tipo privado, también disminuyó el embarazo prematuro. O sea, que hay mucho que hacer en lo ambiental también. Doctora, hay mucho que hacer en lo ambiental y también hay mucho que hacer para el conocimiento. Bien, viene bien esta campaña que se viene ahora. Le confieso, ignorante de todo lo que tiene que ver con los bebés prematuros, yo pensaba que ese lapso hasta ser entregado a la familia, el bebé lo pasaba en la incubadora vestidito o que no hacía falta vestirlo. Y es tan chiquitito el bebé o la bebé que no hay ropa disponible para poder vestirlos. Bueno, hablamos de eso y de las necesidades de la asociación que acompañe a estos bebés. Por supuesto que hacer ropa de prematuros, nunca me voy a olvidar una mamá que en la pandemia contaba que todos los días, como no podía entrar a la neonatología, le hacía un gorrito con aguja hilo porque crecía la cabecita y le habían dicho que el calor que perdía la cabecita era riesgoso. Esa bebita llegó a pesar 380 gramos. Entonces la mamá cocía ese gorrito todos los días y le iba a crecer. Ahora está divina, tiene un año y medio, es una nena hermosa, pero bueno, ha quedado con lesiones en la audición, lesiones en los ojitos. Y si nosotros lográramos que estos bebés no pasaran por tanto sufrimiento, bueno, lograríamos también un mejor estándar de sobrevida. Sí, nosotros ayudamos llevando ropita para los bebés, llevando pañales, y todo eso es una necesidad extrema. Por ejemplo, ayer, para contarte así de lo que hicimos ayer, que fumamos toda la semana una reunión de madres, vimos que sobre 13 mamás los pañales que llevamos no alcanzaban, porque cambian 8 pañales por día. El costo, te lo digo en nombre para que la gente lo tenga presente, un pañal de recién nacido vale arriba de los 2.000 pesos de prematuros, igual un paquete de 30 pañales, y la gente hoy está muy carenciada. Así que nuestro pedido en esta campaña para abrigar a los bebés es ropita de bebés, también de prematuros que van de alta, también estos prematuros después necesitan ropita para los 3 meses, para los 6 meses, ropita de abrigo, que este año hay muchísima carencia. Sí, doctora, aprovechando eso justamente, porque tenemos un programita más corto y estamos muy escasos de tiempo, quería que recordar a lo importante de esta campaña, de esta donación. El frío se hace sentir, necesitamos ropa de abrigo en buen estado y todo lo que tengas de bebés o juguetes, abrigar para ayudar a crecer y soñar. Más que nada de bebés prematuros, Fer, que eso es lo que más cuesta. Claro, y le agradezco la aclaración, porque un bebé prematuro tiene una ropita que es cero menos cero, pero cuando después se van de alta a la vuelta con su papá, también siguen necesitando mucha ropita de abrigo, porque la sobrevida también después del alta depende de los cuidados. Y ahí tenemos que la sociedad comprometernos a seguirlos ayudando, porque si hicimos tanto esfuerzo, a veces cuatro meses de internación para que un bebé sobreviva, bueno, hay que poner un granito de arena entre todos para que también los padres puedan disfrutar mejor la crianza de sus hijos. Perfecto. Bien, doctora, ¿dónde hay que llevar la ropita que se puede donar? Tenemos dos puntos de encuentro. Uno es Villamama en Paso de los Andes y el otro es Nico Shopping en la Alameda, que es el respuesto del automotor. Nada que ver, pero son gente sumamente solidaria que nos ofrecen ese espacio y nosotros les agradecemos muchísimo. Villamama, que por supuesto es una casa de ropa de bebé. Bien, y también se puede colaborar con dinero. Está el alias de Mercado Pago. Lo digo yo porque lo estoy leyendo para que quede claro. Manosunidas.mp es el alias entonces para hacer una donación. Muchísimas gracias, es así. Como usted lo dice, perfecto. Bien, bien, bien. Y también las redes sociales que por supuesto en esto juegan un rol importantísimo para poder compartir, llegar, comunicarse, preguntar. Arroba Red de Manos Unidas. Es el Instagram y el Facebook oficial de ustedes, ¿no? Igual, sí, sí. Sí, muchísimas gracias por ser tan generoso. Me dan letra para todo. Se lo hace muy fácil, doctora. La idea era poder colaborar, por supuesto, difundir, colaborar. Y sabemos lo que bien estaba marcando, que la ropa de los bebés siempre es que sea complicada y en el caso de los prematuros ni hablar y que realmente hace falta. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por hacer esta difusión y por ayudar a la gente a vivir mejor. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, Ale, pasaba entonces la palabra de la doctora Susana Lucero, pediatra y neonatóloga aquí en El Interactivo. El Interactivo. Hacemos la noticia con vos.